Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Estoy muy triste Ay, muy triste Pues me falta tu querer Yo me paso Nete y viento y pensando Ay, cariño ¿Cuándo te volveré a ver? Yo no puedo Me invito a vivir las vidas En ti Vuelve pronto para calmar Mis caricias En este serán siempre para ti Sin tu amor No es imposible vivir Cuando miro aquel reterato que me disto Ay, cariño Me dan ganas de llorar Cuando pienso que te encuentras Ay, tan lejos Ay, cariño No me vayas a olvidar Yo no puedo Mi vida Vivir la vida Sin ti Vuelve pronto Para calmar Mis caricias En este serán siempre para ti Sin tu amor No es imposible vivir Y si te encuentras No me vayas a olvidar Sin tu amor No es imposible vivir